¿Cómo se hace la reconstrucción? Y tres expertos que estamos de alguna manera vigilando e involucrados con ganas de participar. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo, dos cosas. Por un lado, vamos a vigilar que cada peso que se destina a la reconstrucción se ejerza con transparencia y que se rindan cuentas al respecto. Y segundo, vamos a asegurarnos y vigilar que la reconstrucción se haga con una perspectiva social y de derechos humanos. Sobre el primer punto, la parte del dinero que se ejerza correctamente. La idea aquí es identificar todas las posibles fuentes de dinero para la reconstrucción, desde un fideicomiso privado hasta los fondos del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, el famoso FAIS, el Fonden, etc. Y a partir de ahí, ver cómo ese dinero va llegando a las personas que lo necesitan. Por ende, la importancia de un censo que se tenga que realizar. Y del lado de la reconstrucción, vigilar que sea con una perspectiva social de derechos humanos. Eso será ya más adelante, cuando empiece la reconstrucción en forma. Y aquí lo importante es que sea incluyente, que no se preste a un uso electoral de la reconstrucción. Estamos ya en un proceso electoral y eso puede ser muy delicado. Y sobre todo, que sea una oportunidad para que la sociedad morelense se reconstruya a sí misma también. Tenemos que convertir esta crisis en una oportunidad.